Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Y bien, continuamos y para los que apenas se conectaron, estaban en su programa Jarabe de Pulpa en www.sabersinfin.com y estamos con el Dr. Juan Carlos Bévaro Regresamos, regresamos Estábamos tocando los temas de las grandes diferencias o los puntos de vista entre un dentista y un laboratorio Y la comunicación La comunicación, de verdad, eso es súper importante Aprender definitivamente a delegar ese trabajo tan importante que es en el laboratorio El laboratorio, respetar 100% lo que el dentista está queriendo sugerir O meterse ahí para mejorar el tratamiento que se pueda hacer Entonces, se crea un cantidad de controversias, de muchos temas, de muchos factores que envuelven a estas dos áreas También importantes hoy por hoy en la rehabilitación Porque también el laboratorio se vuelve en otras áreas No es únicamente una rehabilitación protésica Están envueltos en la ortodoncia Es que todo, y además todo ha revolucionado también Exacto, están metiendo en muchas áreas Y de verdad es fantástico El mundo del laboratorio Es un mundo interminable ¿No? Interminable Cada vez hay algo nuevo Cada vez alguien por ahí se le ocurre Es una cosa que dices ¡Wow! No, no, me estás innovando Y dando Y la belleza Y la estética Y haciendo cosas más bonitas ¿No? Entonces eso es Por eso es bueno La verdad es lo que es mi pasión ¿No? Entonces sí me encanta estar muy sentado con el paciente Me encanta ver Porque yo veo el proceso completito ¿No? Pero sentado ahí Día tras día Yo sé que me falta Y por eso lucho Y tomo cursos Y cursos Y cursos ¿No? Porque encuentro Mucho sabor e inspiración En Tanto en técnicos Poblanos Que son amigos míos Como gente Que conozco alrededor del mundo Que también son amigos míos Y que he tenido De hacer reconocer a esa gente Y de aprender de ellos De verdad que se vuelve así Como Sobre todo La satisfacción que tienes Que estás Atendiendo a tu paciente Y estás realizando Lo que sabes Que necesita realmente Y estás observando Cómo va quedando Y te va gustando además Sí, sí, sí Bueno, eso va a ser Este Muy satisfactorio Muy satisfactorio ¿No? Sí, sí También lo sé Mira Hay muchas cosas Que también Peleo Y las peleo Porque cuando fui docente Las peleo Las peleo Y soy un pionero En ese sentido Las peleo Donde el docente Tiene que darse la tarea De enseñar al alumno El alumno está en una etapa De crecimiento Con su curva de aprendizaje Él tiene todo el derecho De regarla ¿Sí? Todo el derecho El docente no puede ponerse En un plan de decir No Y entonces Pasa por experiencia Por experiencia Donde El alumno De una universidad Manda al laboratorio Con muy poca información Entonces el laboratorio Manda a la universidad Y nunca queda ¿No? Y de verdad Que muchos colegas De la laboratorio De la universidad Siempre nos regresan Entonces regresan Diciendo cosas como No baja No sella Oye Tienes un docente Que te tiene que enseñar A ajustar una corona Tienes un docente Que te tiene que enseñar A tomar color Tienes un docente Que te tiene que enseñar A cómo tocar puntos de contacto Tienes un docente Y el docente No hace eso Entonces el alumno De verdad Que sale con esa información Vaga Bueno Pero eso Bien Pero eso no son todos Los docentes No Hay que hablar Lo generalizando Lo estoy generalizando Pero si existe Sí Sí Si existe eso Y la viña del señor Hay de todo Pero lo hablo Porque de verdad Que luego el dentista Sale con ese conocimiento Y piensa que el laboratorio Es responsable De eso Si no baja mi corona En el modelo Entonces el técnico Tiene que hacer esa labor El dentista Tiene que hacer esa labor No el laboratorio Ni tampoco Darse la tarea De decirle El laboratorio Que tiene la culpa De que no baje Claro Pero ahí se viene La controversia Y yo creo que es La comunicación Porque si también Está recibiendo El técnico Su modelo Y está viendo Que Está observando Que tiene burbujas O que tiene Obstáculos Del mismo Y eso Etcétera Etcétera Oye doctor ¿Sabes qué? Este modelo No me sirve Y te lo digo Porque a mí Me ha pasado Voy con mi técnico Y me dice Doctor Ahora sí Está mal su modelo Si Póngame tachis Y lo vuelvo a repetir Y se lo agradezco Porque a lo mejor En lugar de perder Unas de dos días Con el paciente Si no me lo dice Voy a perder Una semana O quince días O voy a perder Definitivamente A mi paciente Porque ahora Los pacientes Te reclaman Mucho en el tiempo ¿Sí? Porque no tienen tiempo Y entonces Quieren Que les agilice Uno más Los tratamientos Etcétera Etcétera Pero no también Por agilizar Los tratamientos Pues vamos a hacer ¿Por qué días? Por decirlo ¿No? Por supuesto Eso es Esencial ¿Eh? O sea ¿Sabes? O sea Que también Esa es como De laboratorio De no decir Que sea honesto Que sea ético Oye No va a quedar esta cosa A ver cómo queda ¿No? O sea Si Oye ¿Sabes qué? Tienes este error Tal 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 Pierde el tiempo En mi caso Hacemos Y cuidamos Una vez Un amigo técnico Dominicano Me dijo ¿Por qué estaban Platicando? Y le dije Fíjate que yo Protejo a mis dentistas Haciendo de esto Y esto Y se empieza a reír ¿No? ¿Cómo que protejes A los dentistas? Y se me dijo ¿Ya viste Este cristal Protegiendo a los dentistas? Lo que hacemos De cierta forma Un traspaso De información Para que el dentista No reprepanse Que la impresión ¿No? Si no queda En esa prueba Pues entonces Seguimos avanzando Entonces me criticó El por qué hacíamos eso ¿No? Bueno Pues al fin de cuentas Mi forma de trabajar Y Y al fin de cuentas Es tu proveedor Sí, ¿no? Sí, ¿no? Si no lo cuidas Tampoco se va a ir Está conmigo Y él me recomienda Contrastar Entonces este Pero bueno Buscamos la forma De 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 A veces No de protegerlo Sino De utilizar el trabajo Dándole esa información También honesta Decirle A ver Voy a intentar salvarte Y si no queda Bye ¿Qué te sugiero? Sacar la impresión Pero también se protege usted, ¿no? Sí, claro Porque es mi trabajo O sea Si yo Un laboratorio O malo Si yo hago esas cosas Y no sé Ya bueno Qué van a decir O sea Es el laboratorio Es malo Si el laboratorio Es malo No malo Entonces también Protejo De eso O sea Y cuando Y cuando no me gusta Sí pido el reclamo O sea Vuelvelo a hacer Porque está en paso Mi laboratorio O sea No vas a echar a perder Lo que yo puedo crear ¿No? O sea Entonces Ahí entran Muchos factores De cómo quieres manejar Tu lab Hacer mil coronas En una semana Como haces Diez Bonitas Así es Sí porque a veces Te dan unas Unas coronas Por decir Las de metal Vamos a poner De ejemplo ¿No? Que parecen arañazos En las caras Subas ¿No? ¿No? No hayas Que te digo Rufés Creo que sí Yo creo que Yo que sí No Ahí se ponen A jugar gato A veces Sí, sí, sí Es parte De conocimiento De anatomía De morfología O sea No hay De verdad Que el cliente O sea Tiene un porqué Para qué Y por qué Funciona así Y tiene que ser creado De tal forma Entonces Eso es De las dos O sea Tanto el dentista Como el técnico El dentista Que hace esos trabajos Es No Es por algo ¿No? El que le gusta Trabajar con laboratorios humanos Es por algo ¿No? Es el dentista Que no sabe preparar Que sabe sacar impresión Es el dentista Que no quiere pagar Por un trabajo El objetivo Es que puede ser Una artesanía Que se ahorre ¿No? A veces también Entra eso En la controversia De que Ah, pues busco El laboratorio Más barato Y lógico Que sabemos Que lo barato Cuesta caro Y entonces Bien El que paga Los platos rotos Es el paciente Sí, ¿no? Y después Yo lo pongo De esa forma O sea Pero oye Doctor ¿Por qué Tu corona De ese precio Para esto? Porque me ha costado Aprender a hacer esto Que te voy a entregar ¿No? O sea No te voy a entregar La corona Que usó Solamente compras ¿No? Sin criticar a nadie ¿No? Pero O sea Si tú quieres Este laboratorio Pero desde el punto O sea Como muy personal ¿No? Si tú empiezas a crecer En este rango Donde vean Que tú Me estás mejor En tu trabajo Tu clientela Que estás manejando Antes ahora Va a ser otra Tu ganancia Va a ser otra ¿No? Así es Y de verdad O sea Tienen que así No es bien Es una inversión Si no Vete a vender Coronas Para la reina De la primavera No ponen ese Ese punto Esa misión ¿No? Como decir Ok Tengo que invertir Si quiero crecer Para entregar un mejor Un mejor Laboratorio No laboratorio Sino un resultado De mi paciente Entonces tengo que invertir En un mejor laboratorio O sea Y de verdad Es como crecen Los dentistas Es cierto Es como crecen Los dentistas Y también Dentistas malos ¿No? Porque también hay muchos Que no tienen El conocimiento suficiente O que son No quieren invertir En mejorar A lo mejor Sus técnicas de inversión Sus tallados Lo que sea Y trabajan Con un excelente laboratorio ¡Listo! Así es Eso es Eso es Porque Ese es el objetivo Ese es el objetivo ¿No? El paciente Se ve conmigo Bonitos Sepa Dios Lo que tenga dentro El resultado Está bien Sí Porque a veces Los pacientes Incluso Piden que funcione ¿No? Que nada más Se vea lo estético Sí, sí Y aquí se trata De los dos puntos Importantes Que haya función Y que haya estética A la vez Si se dio La encía Si se dio Eso no importa Se ve bonito ¿No? Van tras esa Entonces Desde el inicio Porque ahí Ya no hay Un ajuste Perfecto Hay problemas Con Encías Hay Hay inflamación Hay sangrados Y por un rato Esa estética Se pierde completamente Claro Claro que nunca no Va a fracasar ¿No? Este Esos son puntos Bueno De valoración Entre el dentista Y su forma de trabajar Y el laboratorio Que elija ¿No? Y el laboratorio Que también tenga Esa como grano ¿No? De no estar diciendo Que Pues ¿No? Me está pagando Y lo hago Y me vale Pues que si se yo No se llena La encía ¿No? Al fin de cuentas Yo lo sé ser bonito Pero Me voy a guardar Eso como que Sé Algún día Va a fracasar Sí Y al fin de cuentas Bueno No le está entregando Una buena impresión Donde a lo mejor No utilizó Y lo retractó Y todo el protocolo Que nosotros Debemos de realizar Para sacar Una buena impresión ¿No? Sí De verdad Eso es un punto Debe ser muy 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 tratable Que debe ser No dudo que Muchos lo hagan Pero que la mayoría Debe ser O todos Doctora O sea Le estoy diciendo Que esto Puede fracasar Que esto No puede servir Que esto Puede tener Un pronóstico Muy desfavorable Al futuro Si usted Lo quiere poner La información Está ahí Seguimos O no seguimos O Hace lo otro Entonces Si no quieren hacer eso O si lo quieren hacer Ya es No Te quitas Como Esas sombras Bueno En un momento Regresamos Este es nuestro Último corte En esta Interesante charla Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios En medios En medios En medios En medios En medios Gracias.